Hola, ¿quieres un café? Te invito a un café con estas tazas que tenemos ahora de Tupperware. La verdad es que tienen una línea súper bonita y son muy prácticas. Fijaros, lleva su plato con forma para que al apoyar la taza nos quede perfecta. Un poquito de espacio, ¿por qué? Porque siempre apetece esa chocolatina, esa galletita con el café. La taza tiene una capacidad de 180 mililitros. Es apta para el microondas, es decir, podéis calentaros la leche, el café e incluso un agua para una infusión. La cucharita tiene aquí esta forma, no solo para el diseño, sino para que se nos quede apoyada en la taza. A la hora de hacer la infusión yo aconsejo el platito boca abajo. ¿Para qué? Porque mientras reposa se va a quedar ahí mojadito del vapor de agua y al destapar el agua se nos va a quedar en el plato y así no manchamos la mesa donde estemos tomándonos ese cafecito. Bueno, aquí me quedo con un café.